Con Zotero puedes ir introduciendo citas en tu texto a medida que vas redactando tu trabajo. En tu procesador de textos encontrarás instalado el plugin de Zotero. En la pestaña Zotero encontrarás varias opciones. Añadir una cita o editarla, insertar una bibliografía o hacer modificaciones. También puedes abrir la ventana Preferencias del documento desde donde podrás, por ejemplo, cambiar el estilo de citación. Desde la opción Refresh podrás actualizar todas las citas y la bibliografía. Si haces clic en Refresh se actualizará automáticamente cualquier metadato de un registro que haya cambiado en tu biblioteca de Zotero. Por ejemplo, si has modificado el número de página de un artículo o has corregido un título. Y por último encontrarás Unlinked Citations, que te servirá para desenlazar las citas de tu documento con respecto a tu biblioteca de Zotero. Es decir, que si seleccionas esta opción, todas las citas de tu texto quedarán desvinculadas de Zotero. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que a partir del momento en que selecciones Unlinked Citations, no podrás actualizar automáticamente ni las citas ni la bibliografía de tu documento. Por eso es muy importante que en caso de desvincular las citas, solo lo hagas en la versión definitiva de tu documento porque el proceso es irreversible. Una vez que hemos visto las opciones que encontramos en la pestaña de Zotero del procesador de textos, pasamos ahora a ver cómo se pueden introducir citas en tu trabajo. En primer lugar, has de seleccionar el estilo de cita con el que quieres introducir las citas en tu trabajo. Lo puedes hacer desde la opción Document Preferences. Una vez seleccionado el estilo, verás una ventana de acceso rápido. Desde aquí puedes buscar la referencia correspondiente en tu biblioteca de Zotero. Seleccionas la cita y haces clic en Intro. De esta manera, la cita ya quedará incluida dentro de tu texto según el estilo seleccionado. Pero, ¿qué puedes hacer si necesitas citar múltiples fuentes dentro de una misma cita? En este caso, puedes ir añadiendo tantas citas como sea necesario. Hasta aquí hemos visto cómo introducir las citas con la vista rápida de Zotero. Pero quizás te gustaría introducir las citas buscando directamente sobre tu biblioteca de Zotero y viendo la estructura de tus carpetas. Para hacerlo, puedes escoger la vista clásica haciendo clic sobre la zeta de Zotero. Esta visualización también te permite añadir una página, un prefijo o un sufijo a la cita. Desde tu biblioteca puedes seleccionar la referencia que quieres insertar en tu texto y solo debes hacer clic en OK para que quede introducida en tu documento. Por otro lado, desde la opción Fuentes múltiples, puedes incluir varias referencias en una misma cita. Selecciona las referencias y con las flechas podrás añadirlas, quitarlas e incluso cambiar el orden. Para acabar, una vez tengas las citas introducidas en tu texto, es el momento de generar la bibliografía. Selecciona Add Edit Bibliography y automáticamente se creará una bibliografía siguiendo el estilo de cita seleccionado. Selecciona Folge 1 Selecciona同 coverage ują到 coverage o coverage o coverage o